Muy buenas a todos, soy Marc Oliveras de Freebox Informática. Hoy estoy muy contento, estoy flipando la verdad. Hoy estaba subiendo vídeos como de costumbre, cuando de repente he visto 0,01 dólares. Y digo, hostia, que raro, como puede ser que aparezca eso si mi canal no está monetizado. No he recibido ningún correo por parte de YouTube, ninguna notificación en YouTube, no he recibido absolutamente nada, sino que he visto eso y digo, hostia, puede ser que me hayan monetizado el canal. Miro y digo, hostia, estamos a finales de junio. Dijeron que a finales de junio monetizaría el canal. Pensaba, bueno, no puede ser. Bueno, voy a panel de control, me voy aquí a Creator Studio, vengo a canal y efectivamente, si vemos aquí ya el cuadro de monetización está de color verde y está en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que por fin me han monetizado el canal. Llevaba mucho tiempo esperando esto. Sé que es poco dinero, que es una tontería, pero es más ya la satisfacción de que por fin se ha acabado una injusticia, ¿no? Algo que llevaba mucho tiempo que era injusto porque es que estaba cumpliendo todas las normas, estaba cumpliendo todas las normas que ellos habían puesto y todas las demandas que ellos hacían. O sea que no tenía sentido que no monetizaran el canal y estuvieron mucho tiempo para revisar un canal como el mío, que es un canal pequeño y no entiendo el porqué de esta demora, ¿no? Pero bueno, se ha acabado ya esto, ya tenemos canal monetizado y además me han activado todas las demás características como el superchat, la URL personalizada, el patrocinio. La verdad es que estoy muy contento, tengo muchas más ganas ahora de trabajar en el canal, de crear nuevo contenido y espero que a vosotros os haya monetizado el canal. Dejadme en los comentarios, por favor. Quiero saber más de vuestros canales, quiero ver si a vosotros también os lo han monetizado. En teoría esto tiene que ser para todo el mundo, pero ya sabéis que yo estoy en España, hay gente de Latinoamérica, hay gente de muchas partes y dependiendo del país que seas, pues no siempre es lo mismo y a veces puede ser que dependiendo del país, pues tarden un poco más de revisaros el canal. Ojalá que no, ojalá que tengáis ya el canal monetizado y se acabe ya esta espera porque la verdad es que es un rollo. Nada señores, espero vuestros comentarios, nos vemos, que vaya bien. Adiós.